¡Avanzamos! ¡Con esto que dice la diferencia se dice! Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te siento un poco rara Tu cuerpo lo siento brillo Hasta siento que no me amas Tu cuerpo lo siento brillo Hasta siento que no me amas Me huyes cuando yo intento Darte un beso como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber ¡Llegó para ti, grito! Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Y un día dijiste tener Has cambiado cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Entrar a la realidad Y arreglar la diferencia Si es que alguna Que ya está Que ya está No me huyes cuando yo intento Darte un beso como siempre Y crece la incertidumbre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Entra a la realidad Y arreglar la diferencia Si es que algunas De ellas están Muchísimas gracias, mi primo Y ya estáis Que ya estáis Que ya estáis Juntos